Están intentando acabar con mis sueños Están intentando acabar con tus planes El enemigo está intentándome apartar de ti No me rindo, no me entrego, Jesús me escogió El enemigo está intentando robar hoy mi fe Mas yo estoy afirmado en Jesús de Nazaret Él es quien me guarda en la tribulación Y en la hora más difícil me lleva en sus manos Maravilloso, Dios tremendo, descendió del cielo Majestuoso, poderoso Dios de Israel Y no va a dejar que el enemigo me pueda tocar Pues su ángel me está siempre guardando Y protegiendo del mal La promesa del Maestro es Que Él me guarda hasta el final Yo voy siendo santo, hijo de David Voy adorando a Dios que siempre tiene amor por mí Me pueden arrojar dentro de una prisión Mas nada va a parar mi adoración Nada va a parar un adorador Nadie va a tocar al ungido del Señor Él es quien me guarda, me extiende sus manos Cuando estoy en guerra Dios me hace un campeón Dios, yo te quiero alabar Por siempre adorar Y en cuanto yo viva Yo te quiero honrar Dios, te quiero alabar Por siempre adorar Y en cuanto yo viva Yo te quiero honrar Pues su ángel me está siempre guardando Y protegiendo del mal La promesa del Maestro es Que Él me guarda hasta el final Yo voy siendo santo, hijo de David Voy adorando a Dios que siempre tiene amor por mí Me pueden arrojar dentro de una prisión Mas nada va a parar mi adoración Nada va a parar un adorador Nadie va a tocar al ungido del Señor Él es quien me guarda, me extiende sus manos Cuando estoy en guerra Dios me hace un campeón Dios, yo te quiero alabar Por siempre adorar Y en cuanto yo viva Yo te quiero honrar Dios, te quiero alabar Por siempre adorar Y en cuanto yo viva Yo te quiero honrar No va a dar un adorador Nadie va a tocar al ungido del Señor Él es quien me guarda, me extiende sus manos Cuando estoy en guerra Dios, yo te quiero alabar Por siempre adorar Y en cuanto yo viva Yo te quiero honrar Dios, te quiero alabar Por siempre adorar Y en cuanto yo viva Yo te quiero honrar Yo te quiero honrar Dios, te quiero alabar Por siempre adorar Por siempre adorar Y en cuanto yo viva Yo te quiero honrar Yo te quiero honrar Yo te quiero honrar Por siempre adorar Yo te quiero honrar Gracias.